Estamos en Lima, diciembre 15 del 2015. ¿Vives aquí en Lima? Sí. ¿Nombre? Carolina. Carolina. ¿Nombre de tu papá? Mi papá biológico se llama Guillermo, pero mi papá que me crió se llama Alberto. Biológico Guillermo. ¿Vale más el papá del corazón que el otro? Sí. ¿Por qué el del corazón que quiso tener? Sí. Papá del corazón. Guillermo. ¡Eh! Guillermo el otro. ¿Del corazón cómo llama? Alberto. ¿Tu mamá cómo llama? Marita. ¿Están vivos? Sí, todos. Pero yo me crié más con mis abuelitos. Entonces yo pongo eso aquí. ¿Me crié con mis abuelos? Ajá. ¿Maternos? Sí. ¿Cómo se llaman? Antonia. Pedro. ¿Y? Pedro. Pedro. Me casé y divorcié. Me casé con... ¿El nombre sin apellido? Alexander. Alexander. ¿Me divorcié? Nos divorciaron. ¿Nos divorciaron? Sí. ¿Cómo hace cabrón lo divorcian? Nos obligaron a firmar unos papeles. ¿Primera vez que yo escucho eso? Esa familia hace muchas cosas. ¿Nos divorció su familia? Sí. ¿Cómo se llama la familia, la suegra, el suegro, quienes te divorciaron? Cuba es Maritza y Rocío, su tía, es abogada. Entonces son Maritza. Su mamá y Cuba y Rocío, su tía. Maritza, mamá y... Rocío. La tía. Tengo... ¿una bebé? Un bebé hombre. Tengo un bebé. ¿Cómo se llama? Benjamin. Benjamin con J. Benjamin con J. J. Pero... Bueno, en denuncias lo dicen Benjamin. Tres. ¿Qué más va a cambiar o yo a retirar? ¿Qué voy a retirar? Sí, pues... ¿Qué expectativas tienes de hoy? ¿Qué quieres cambiar? Liberalmente rencores. Eso sí que es feo. Rencores. Dos puntos. ¿Y los nombres de los rencores sin apellido? Todos los que puse... Primero... Todos los que puse en oculto usted con Antonia y Pedro no tiene rencor. Todos son Maritza. Ajá. Mi mamá y mi suegra. Un momentico. ¿Las dos llaman Maritza? Mamá y suegra. Sí. Maritza mamá. Y Maritza suegra. ¿Qué más? Alexander. Alexander. Y Rocío. Y... Rocío. Alexander y Rocío. Listo. Cuatro. Ser un poco más segura. Soy muy tímida. Es tímida. Insegura. Seis. ¿Qué más? Quiero... Ser dueño de mi... De mi testigo. No dejarme llevar por lo que dirías. No dejarme... Llevar... Por... Lo... Qué... Me... Me... Die... Dos... Siete. No sé tan renegón. Esculpen. Tengo... Son muy explosiva. Especialmente con mi mamá. Son muy explosiva. Especialmente con mi mamá. Son muy explosiva. ¿Explosiva con mi mamá? Ajá. Especialmente con mi mamá. Sí. No quiero ser tan cerca. Cerca. ¿Cuántos son que ponemos? No. Hasta donde alcancemos. Dígame. ¿Qué más tiene? Es que de un momento a otro es como que si mi vida se hubiera estancado. Yo nunca he sido de salir, ni no tomo ni fumo. Solo estuve con él, con mi esposo. Estuvimos 14 años. Desde que salí. Lo conozco desde los 5 años. Fue mi primer enamorado. Estuve 14 años con mi esposo. Con mi esposo. Listo. ¿Cuántos con tu primera enamorada? Él es mi primer enamorado. Fue mi primera enamorada. Lo conozco desde los 5 años. Listo. Pero era algo que... O sea, yo creo que duramos tanto porque... Como siempre yo lo justificaba. Siempre le perdonaba. Él me agredió físicamente. Me engañó varias veces. Al principio tomaba mucho. Yo después no. Pero siempre me cambiaba. Al principio por sus amistades. Después por su familia. Siempre... Nunca me daban mi lugar. Siempre hacía que su familia me faltara el respeto. Mi familia no podía ir a visitarme a mi casa porque ellos ya se fastidiaban. No podían ir a visitarme al trabajo. Porque su mamá se molestaba. Y él me decía que yo no venga. Y eso que solo me iban a recogerme para irme. Siempre... Yo siempre hacía caso. En todo. Trabajaba para ir. Cuidaba a sus hermanos. Ayudaba a su familia en lo que podía. En la universidad. Le ayudaba a los exámenes. Le hice la tesis. Para que pase. Y... Todo hacía por él. Todo. Todo lo que me quería. Y siempre... Yo... Me olvidé de mí. Y... Después de mi... Me divorcié. Y ya... Me fui a Estados Unidos. Estuve sola. Y... Quería... Unidad... Pero era muy difícil. No se podría. No sé. No tenía las fuerzas. Era... Es... Es como si tuviera... Mucho tiempo en la universidad. Y no... Todavía como... Regresé... Porque mi periodo para estar allá se terminaba. Tuve que regresar. Ay servilletas. Estire la mano. Estire. Le falta el poquito. Ahí. Tuve que regresar. Y... Ahí estuvimos otra vez. Todavía no estábamos divorciados. Nos habían obligado a firmar un papel. Su tía. Pero él no... Tu pasamente era para yo irme. Pero él no firmaba a segundo. O sea, era un... Un divorcio de mutuo acuerdo. Y ella quitó todas las cláusulas que... Pues que él me tenía que pasar una pensión como esposa. De los bienes que teníamos en común. Y todas esas cosas. Que yo no tenía nada. Supuestamente. Pero... Regresé. Y todavía no estaba divorciada. Entonces nosotros... Como que seguimos. Ya no vivía. Él no vivía. En su casa vivía yo aparte. Y después se le embarazaba. Pero él ya... Empezó a salir más. Conocer más personas. Y conoció a una chica. Y ahí... Este... Yo estaba embarazada. Y... Y ya cuando iba a... Yo di a luz en Estados Unidos. Y cuando yo iba a... Dar a luz. Vino. Y me dijo todo eso. Y terminamos. Y después cuando vine. Ya no regresé. Pues... Mi embarazo fue muy complicado. Estuve seis meses y medio en cama. Que tenía... Que tenía amenaza de aborto. Paraba sedada. Porque me daban progesterona hace... Tres veces al día. Y hice pastilladas sueñas. Entonces... Solo paraba en cama. Los seis primeros meses y medio. A los seis meses... Entonces... Tengo... Es agua 48 kilos. Entonces yo tuve bastantes problemas. Ya después que di a luz vine acá. Pero... A Perú. Al mes. Cuando mi bebito tenía un mes. Pero él... Como ya estaba ya con... Esta chica. Pues no le importaba. Mi bebé nunca tuvo una cuna. Y yo teniendo mi casa propia. O sea... Porque la casa donde él está viviendo es mi ideal. No pude ir a vivir allí. Porque estaba su mamá. Y me decía que tenía que conseguir un hogar. Pero yo con el bebé tenía que yo... Yo me iba a buscar. Porque no tenía tiempo supuestamente. Pero sí se iba a bailar. Salía y todo. Pero no... No le... Era como que si no le importaba. Ya después poco fue tarde a andar. Cuando el bebé fue creciendo. Nunca le compro una cuna. Pero... Sí, ya es más preocupado. Ya... Se nota que no quiere. Igual sigue con la chica. A veces termino. Mejor regresa. A veces termino. Mejor regresa. Pero... Es como que él siempre... Yo tengo que estar ahí para él. Él... Yo no puedo hacer nada porque... Si es que él me necesita yo tengo que ir. Y yo voy. O sea... Tengo que estar mi tiempo a su disposición porque como él trabaja y es el único... Los momentos que él me dice para vernos, tengo que ir porque es el único momento que mi hijito puede ver a su papá. O salir o cosas así. Pienso que si él no... Voy a tener problemas si es que quiero hacer mi vida o algo. Pero ahorita no quiero nada con nada. Me gustaría borrarlo del mapa. Al menos de mi mapa. De mi cabeza. Es como que a veces uno piensa que... Que... Que él volverá a vernos de la familia. No quiero pensar así. Cuando la mamá y la tía tomaron la decisión de esas firmadas de papeles, fue porque algo ocurrió. Ustedes no estaban muy bien. Como un par de palomitos. Si ellos llegaron, venga firme en estos papeles. No, no fue por nosotros. Nuestros problemas ellos no lo sabían. Ellas no sabían. Ellas nunca se enteraron de que eso. Bueno, si se enteraron, no sé. Yo nunca les comenté nada. Que su hijo pues me agredía o cosas así, ¿no? Pero sí hubo un problema. Ahí hubo un problema. Ellos este... Tenían... Manejaban un grupo y hacían cosas. Que yo no estaba de acuerdo. Y era como que yo me empecé a poner un poco en contra de la mamá. Antes yo hacía todo lo que ellos querían. Pero ellas después ya no estaban de acuerdo con las cosas que hacían. ¿Por qué interferían en mi matrimonio? Empecé a tener un montón de problemas por eso. Ella... Después ya... Es como que ganó eso. Ellos querían eso. Y... Y ahora es de este pueblo. De allá. ¿Qué se quedaron con eso? Es un negocio. Lo hicieron un negocio más. Bueno, vamos a comenzar. Cinco. Recuerda ese momento. Siéntelo. No. Un beso. ¿Qué? No. Bien. 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 ¿Y qué estás recordando? Pues no veo nada, solo siento como si estuviera en agua. ¿Siento como si estuviera en agua? Y me empieza a doler la cabeza. ¿Me empieza a doler la cabeza? ¿Allí donde estás se siente tibio? ¿Tibio? ¿Qué sensación tienes allí donde estás? ¿Hace frío o calor? Un poco de presión en la cabeza. Un poco de presión en la cabeza. Pero está oscuro. Está oscuro. ¿Allí donde estás puedes moverte? No mucho. No mucho. No mucho. ¿Estás en mi cabeza? Estás en el vientre de una mamá Se ve como oscuro Ajá ¿Más o menos cuántos meses consideras que te faltan para nacer? Puedo ver una luz, pero se ve oscuro Ajá Mira desde afuera a ver si es que tu futura mamá tiene algo que le aprieta la barriga El abdomen ¿Cómo que es fechado? Es fechado Con la barriga al aire Con la barriga al aire Y las piernas abiertas Las piernas abiertas No tiene nada, es por favor No tiene nada Por la barriga que estás viendo ¿Más o menos cuánto falta para que nazcas? Es grande Estoy grande ¿Y quieren nacer allí? ¿En esa familia? No hay familia Solo está ella No hay familia, solo está ella ¿Quieren nacer pronto para acompañarla? A ver, no acabas No quiero A ver, no acabas Ahora, bebé, adelanta hasta el momento del nacimiento. Te quema mi boca. Te quema tu boca. Abajo de mi labio. Abajo de mi labio. Observa qué es lo que está causando eso. Me parece un pequeño ácido debajo de mi boca. Algo que me pusieron. Algo que me pusieron. ¿Y cómo es el lugar en el que estás? Creo que era la enfermera que me pasó algo por mi boca. Me lastimó. La enfermera me pasó algo por mi boca que me lastimó. Me quemó. Me quemó. Pero fue sin culpa. ¿La perdonamos? Sí. Perdón. Ahora avanza más en el tiempo a ver qué sucede. No hay una enfermera que me canta. ¿Hay una enfermera que me canta? Me iban a operar. ¿Me iban a operar? Me sigue quemando en el labio alrededor de mi boca. Me sigue quemando en el labio alrededor de mi boca. Lo mejor parece que es como si mis lágrimas fueran ácido. ¿Y como si mis lágrimas fueran ácido? ¿Y como si mis lágrimas fueran ácido? Yo me quedé dormida porque ya me cantaba para operar. Ya me quedé dormida. Me cantaba para operarme. Ahora avanza un poco más en el tiempo a ver qué sucede. Muchas cosas muy rápidas. Pasan muchas muy rápidas. Tu mente inconsciente se detiene en la importante, en la que te afecta. Yo me reía mucho. Yo me reía mucho. ¿Qué? No era muy alegre, pero cuando me veíamos mucho, mucho, mucho... ¿Y te gustaba? Terminaba llorando muy triste. ¿Y cuál era la causa de la tristeza? No sé, era como que estaba tan alegre, que no podía ser alegre. ¿Y por qué no podía ser alegre? ¿En qué parte dice que la niña no puede ser alegre? ¿En la barriga no decía eso, Rosina? Lo dice solo que ella no se sentía importante. ¿Qué familiar de la niña ha muerto? ¿La abuela Antonia está viva? Sí. ¿El abuelo, Pedro? Sí. ¿También? ¿Una bisabuela, un bisabuelo? Murió mi bisabuela Jacoba, pero no lo conocía así. Ah, pero ella a ti sí. Vamos a saludar a la abuela Jacoba, porque ella no murió. Lo que muere es el cuerpo. La abuela Jacoba, igual que tú, igual que todos, somos espíritus. Entonces, saluda a la abuela Jacoba. No nos entendemos muy bien. Ella habla que yo. Y tú lo puedes entender, porque en esa dimensión en la que estás, conectas con otros planos de conciencia y puedes entender el que hecho haces. Y además, en esa dimensión la comunicación es telepática. Y en la telepatía no hay idiomas, porque la telepatía se comunica con ideogramas, con pensamientos. Y lo mismo piensa un ruso que un chino, que un alemán. Son pensamientos. Los pensamientos no están controlados por idiomas. Es el lenguaje natural del ser humano, el más primitivo, el más perfecto. Saluda a la abuela. Se escapó ya. Me da la espalda. ¿Por qué? Tú te estabas demorando mucho para saludarla. No la has saludado. ¿Cómo lees? ¿Por qué? Pregúntale. Si es que la abuelita encalca y mi abuelita es ahora, aquí. Ajá. ¿Qué estás platicando con ella? Me siento de algodón. Ajá. Como si no tuviera cuerpo. Exacto. Es que tú eres espíritu. Y el cuerpo es pasajero, es temporal. ¿Y por pasar? Puedes volar, puedes pasar paredes, montañas. Es que tú eres espíritu. Disfruta ese momento allí con la abuela Jacoba. Puedes volar, puedes pasar paredes, montañas. ¿Qué está sucediendo? Ella va más rápido que yo. Ah, pero tú la alcanzas. Tú también puedes volar como ella. Son espíritus. Disfruta ese momento allí volando. Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué bien? Claro. Ahora que estás en esa dimensión espiritual, en ese nivel de conciencia superior, haz un balance de la vida actual de Carolina. Pero míralo desde esa dimensión de altura en la que te encuentras. Y ayuda a la Carolina a sanar cada una de las cosas que ella vino a sanar. ¿Qué bien? Gracias. Gracias. ¿Qué le estás ayudando? Es... Una voz que me dice que soy materia. Uh-huh. ¿Qué le estás ayudando a sonar a esa materia? ¿Qué le estás ayudando? ¿Qué? ¿Cómo que se mira? ¿Ve a la materia? Es que es materia. Y tú lo estás mirando desde el espíritu. ¿Qué? 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 Ayúdala a sanar todo lo que ella quería sanar hoy ¿Qué le estás ayudando? Arrancar Eso, arranquemos todo lo que haya que arrancar Arrancar, todo eso como arrancando yucas ¿Y qué le estás arrancando? Páginas Que quede como nueva Que hoy quede esta muchacha como para estrenar Retira de todo lo que haya que retirar Y aplícale el bálsamo mágico sanador Ese bálsamo es maravilloso Es un potente anestésico Cicatrizante Revitalizador celular Armonizador energético Aplícale ese bálsamo en cada celular En cada nervio En cada músculo Por todas partes aplícalo Aplícale ese bálsamo mágico en el corazón En las neuronas Por todas partes Ese bálsamo es poderoso Es revitalizador celular Armonizador energético ¿Cómo vas? Pues está bañando ¿Está qué? Bañando Claro, que quede como nueva Ella bañaba el cuerpo Casi todos los días Pero el alma casi nunca Qué bueno que hoy le estás dando Un spa emocional al alma Una limpieza total Que quede brillante Reluciente Que quede brillante ¿Qué más le estás limpiando? Limpia también muy bien el corazón, retírale el mal genio, el coraje, el rencor. Retírale la inseguridad, la timidez, el dejarse llevar por lo que los otros digan. Retírale lo renegona, retírale la explosividad con la mamá, retírale lo terca, que quede como nueva, como para estrenar. ¿Cómo está quedando? Brillante. Claro, súper. Hacía mucho tiempo no se veía así de brillante. Hacía mucho tiempo no bañaba el alma. Y aprovechando que está brillante, llénala de mucha alegría, de mucha risa, carcajadas, emociones, felicidad. ¿Qué risa le estás colocando? ¿Esa está buena? La de huesón. ¿Ah? La de huesón. ¿La de huesón? Huesón. ¿La de huesón? Bueno, esa no la conozco yo, pero esa es muy buena. Les coloca la risa de huesón. Colócale también una que otra carcajada, para romper la monotonía a la risa. ¿Qué carcajada le estás colocando? Como un montón. Eso, como las carcajadas de tu bebé, que otras colócalas, pero más grandes. ¿Sí? ¿Qué más estás colocando? ¿Qué más estás colocando? Puliendo. ¿Estás puliendo? Estás puliendo la que quede bien buena, bien. Que quede súper. Y ahora que la estás puliendo, te pregunto. ¿Carolina es fea o es linda? Pues lo que yo pulo no tiene que ser. Tienes toda la razón porque tú estás puliendo el alma. Ahí sí me ganaste. No te puedo discutir porque tienes toda la razón. Es doradita. ¿Cómo vas? No tenemos afán. Cuando ha terminado pulir, me dice, y colocamos esa alma en el cuerpo y miramos qué tal queda. Lo importante es que quede buena, que quede bonita, que quede espectacular. Que todos cuando la vean, digan, guau, qué cambio extremo el que tuvo Carolina. Quede bien. Cuando quieras, hacemos una prueba a ver cómo va quedando. ¿Probamos? Ya, vamos a probar. Coloquemos esa alma en este cuerpo otra vez, a ver qué tal queda. Ahora sí, Carolina, visualízate en un gran espejo, observa tu nuevo look y dime cómo te parece. ¿Un nuevo look? Mira la sonrisa, la carcajada, todo, los pies, la cabeza, todo el cuerpo, dime cómo te parece esa que estás viendo ahí en ese espejo. Primera vez que te parece. Primera vez que te ves. Primera vez que te ves. Primera vez que te ves. Bueno, siempre hay una primera vez. Y además usted sabe que no hay segunda sin primera, ¿o sí? No la hay, es que es imposible. ¿Y cómo te ves? Súper espectacular. ¿Cómo te parece esa Carolina que estás viendo ahí, fea o linda? Está como loquita mirándose, no se vuelve, alegre. Está como loquita alegre mirándose. Pero por ahí loquitas feas y hay loquitas lindas, ¿esa cómo te parece? Sí, una loquita coqueta. Una loquita coqueta. Le gusta mirar. Ok. ¿Y la ves inteligente o tonta? No, es inteligente. Inteligente. Inteligente, coqueta, linda, alegre, feliz, happy. Súper. Bueno, vamos a retirar otra vez esa alma para terminar de pulir detalles. Vamos a pulir más detalles. Ahora sí, sigue puliendo hasta que nos quede cinco estrellas. Porque si los hoteles son cinco estrellas, ella, ¿por qué no puede ser cinco estrellas? No, ya hay diamantes, ya no son estrellas. Ahora, entonces colócale diamantes, que quede bonito. Vamos a ir. Allí. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Gracias. Gracias. ¿Cómo está quedando? ¿Brilla? Sí, 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 sí. No tenía mucho, como el orden sin ingredientes… Ajá. Pero es como… Que… Eso era un color… No era un color tan… Tan pur… Ajá. Y ahora, como sigue puliendo… Ajá. ¿Cómo que está… Qué bonito. Cuando quieras me dices y volvemos a probar. A ver cómo se ve con el cuerpo. Ok, volvamos a probar. Otra vez. Ahora sí, Carolina, vuélvete a mirar en el espejo. Y observa cómo te parece esta. Hay que arreglar un poquito. Un poquito. ¿Por dónde crees que hay que arreglar un poquito? ¿Cómo se mira? Un poquito. Vamos a hacer ese ajustico. Otra vez retirámoslo, retirámoslo para hacer el ajuste. ¿Ya? Bien, volvemos a probar. Ahora, Carolina, piensa en tu querida suegra, Marisa. Quiero ver qué sientes. Te da pena. Te da pena. Entonces, ¿ya fue perdonada? Sí. Ahora piensa en su querida hermana, Rocío. Pobrecita. Ahora piensa en su querido sobrino, Alexander. Pobrecita. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Te digo por qué no puedes? Yo sé, te hago una pregunta muy elemental. ¿Tú amas a Benjamín? Sí. Por eso es que no puedes, porque no pudieras tener a Benjamín si no hubieras ido por Alexander. No existiría Benjamín. ¿Y no existiría Benjamín si no fuera por Marisa? ¿Quién es? ¿Ah? Las dos. Carlos. Las dos. Claro, las dos. No existiría Benjamín. Si ves que todo es una cadena. Y a veces uno no entiende que el universo va poniendo esa cadena así para podernos enviar el regalo. ¿Tú has visto cómo escapaban hace muchos años los presos de las cárceles? ¿Lo has visto en las películas? Que amarraban las sábanas y hacían una tira de sábanas y luego el preso se bajaba por la sábana. Que se quedaba sin sábana, sí, pero recuperaba la libertad o no. Pues aquí es algo parecido. El universo arma una sábana con Marisa, arma una sábana con las dos Marisas, porque son dos Marisas, porque hay sábanas que son iguales o no. Y arma una sábana también con las dos Marisas. Entonces perdonamos a todas las Marisas. Perdonamos a todas las Marisas. Las dos Marisas. ¿A quién más quieres perdonar hoy? Aprovechando que es el Día Galáctico del Amor y del Perdón, y lo están celebrando en todo el cosmos. Todos los alienígenas están celebrando hoy el Día del Amor y del Perdón. Claro, con los satélites y con las naves espaciales, con todos los que están celebrando. ¿A quién quieres perdonar? A mi papá. Eso, perdonemos a tu papá. A él perdonemos. Perdónemos a tu papá. A él no creo que me tocamos. Ah, yo ya sé que es Guillermo. No. No, no. ¿Ah? Él no. Es una cascarita que tiras y estás pensando. Yo sabía que es Alberto. Pero el bueno tirará esas cascaritas y caen. ¿Tú sabes que Beethoven compuso una sinfonía para el papá? No. Para, para, para. Es la quinta sinfonía de Beethoven. La compuso él para el papá. Para, para, para. Para, para. Para, para. ¿Listo? ¿Perdonado? Listo, perdonaba Alberto. ¿A quién más quieres perdonar? Y otro papá. Ah, vio que sí. Ya no estaba equivocado. Perdonemos al otro. Para, para, para. Para, para. Para, para. Fuera. ¿A quién más quieres perdonar? ¿A mí? Eso, perdónese a mí. Es que a mí a veces que se maneja más. Dese a mí yo no sé por qué yo saber qué pasa con a mí. Pero mucha gente quiere perdonar también a mí. Entonces, a ver, perdonemos a mí. Perdonemos a mí. Y es que con el nombrecito que se faja. Mi. Pero perdonémoslo. Perdonemos a mí. Y ya que perdonó a mí, le voy a recomendar algo. El té. El té. El té es excelente para toda la dolencia del alma y del cuerpo. ¿Lo sabía? Unos científicos peruanos llegaron a esa conclusión después de hacer muchos experimentos. Lo mejor es el té. Queriendo té. Queriendo té. Amándote. Amándote. Gozándote. Riéndote. Acariciándote. Todo el té que más puedas tomar. Es excelente y no tiene contraindicaciones. Abrazándote. Abrazándote. ¿Quieres comenzar a tomarlo? Entonces comencemos por el abrazándote que es muy bueno para comenzar. A ver, comencemos. Estoy muy flaquita. ¿Ah? Muy flaquita. Eso también tiene un té. Está, por ejemplo, engordándote. Entonces coloca mucho té. Maquillándote. 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 ¿Qué más te quieres tomar? Mimándote. Mimándote. Entonces coloca mucho mimándote. 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 Ahora que estás queriéndote. Mimándote. Gozándote. Valorándote. ¿Hay algo más que quieras cambiar o retirar hoy de tu vida? ¿Hay algo más que quieras cambiar o retirar hoy de tu vida? Todo lo que recuerdo. ¿Hm? Todo lo que recuerdo. No. Qué pena, pero eso sí no lo podemos retirar. ¿Por qué? Si el hombre olvidara los errores del pasado, lo volvería a cometer. Eso es el conocimiento, eso es la experiencia. Retirar eso sería perder años de tu vida. No lo podemos retirar. Te queda el conocimiento, te queda la base. La experiencia para aconsejar el día de mañana a tu hijo. La experiencia para, si es el caso, encontrar al hombre que te ha de amar y acompañar al resto de tu vida. Si quiere le paso mi perfil, mi hoja de vida. Viudo con tres hijos grandes, tres nietos. Pero muy querendón. ¿O va a estudiar otras hojas de vida? No, no quiero estudiar hojas de vida. ¿Quiere qué? No, no quiero estudiar hojas de vida. Ah, no quiero estudiar hojas de vida. No, no. Pues por ahora no, pero a lo mejor sí, porque es que, ¿cuántos años crees que tienes? Tengo, 31. No, no. Ya se me imaginé que ibas a decir, está súper equivocada. Tiene el menos de 20. ¿Le hago las cuentas? ¿Cómo? No, aritmética sencilla. ¿Usted cuántas horas duerme al día, en promedio? Ocho. Eso equivale a dormir la tercera parte de un día. Y como está dormida, está inconsciente. ¿O no? Claro. En 31 años, quiere decir que usted ha dormido 10, que es la tercera parte de 31. Por lo tanto, 31 menos 10 quedan 21. A 21 le tengo que restar 1 cuando tú eras bebé, aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar. Te daban biberón y no eras consciente de lo que hacías. Todo lo decidían por ti. Hasta pararte el pecho. Tu mamá decidía si el izquierdo o el derecho. ¿O no? Entonces, 21 menos 1 quedan 20. De esos 20 tengo que restar 2. De la preprimaria, preescolar, el jardín infantil. Que igual, siéntese aquí. No haga bulla. No, aguántese hasta que suene la campana. No, no puede jugar todavía. Todo lo decidían por usted. Por lo tanto, 20 menos 2 quedan 18. De esos 18 tengo que restar 5 de la escuela primaria. Que le decían en qué púlpiter tenía que sentar. A qué horas podía ir a abrir la lonchera. ¿Qué lecciones tenía que dar? Usted tampoco decidía con conciencia plena libertaria sus actos. No los puedo contar. 18 menos 5 quedan 13. Ahora sí, 13 años. Que es lo que tú pensabas, pero al contrario. Si tú lees 31 al contrario, te das cuenta de que era 13. O no. Eso es lo que tú tienes. O sea que apenas estás empezando. Usted no puede cerrar el corazón. Déjelo abierto y sin llave. Mejor dicho, entré que me la llave a mí. Dime esa llave que yo la tirara a un charco como la tiró Santa Rosa de Lima. A ver, entré que me esa llave. Listo, ahora sí. La voy a tirar al charco que la tiró Santa Rosa de Lima. Ya. Ya no la voy a echar ya. Porque ya tiré al agua la llave. ¿Cómo te sientes? Con el corazón abierto. Eso sí es bonito. Disponible a que llegue el príncipe azul. O aunque no sea azul, no importa. Porque usted sabe que los chinos ya hacen príncipes de todos los colores. Listo. ¿Qué más quieres cambiar o retirar hoy? Aprovechando que estás empezando tu vida nueva. Quiero poner... ¿Qué quieres poner? Seguridad. No. Qué pena, pero no. Mira, la inseguridad es al ser humano como la sombra es a la luz. Donde haya luz, usted verá sombra. Donde haya un ser humano habrá inseguridad. Donde haya un ser humano habrá inseguridad. Porque a ningún ser humano le dan seguridad de que se casa. O de que es feliz. O de que se gana la lotería. O de que tiene varios hijos. O de que no lo echan del empleo. O de que no se enferma. A ningún ser humano le dan seguridad de nada. O a usted se la han dado. Nunca, nunca. No lo busque que no lo va a encontrar. Tenemos que aprender a convivir con esa inseguridad. Así como la luz, aprendió a convivir con la sombra. Mire, usted sabe deportes olímpicos. ¿Qué deporte? Atletismo. Maratón. Ok. Va una pregunta muy fácil. Pero muy fácil. Hace 31 años hubo en Perú una competición olímpica muy importante. Participaban miles. Y daban el premio solo a una. A la mejor de las personas. A quien llegara de primera a un punto y lo tocara. Había que pasar por unos túneles oscuros y largos. Había que vencer obstáculos. Aplicar estrategias. Usar mucha inteligencia. Y no había premio para la segunda persona. Solo para la primera. Fue hace 31 años en Perú. ¿Usted sabe quién ganó? ¡Exacto! Yo. Yo. ¿Qué quiere decir? Que eso está en tus genes. Activa, potencia esa campeona que tienes allí. Te sigo haciendo más preguntas. ¿Tú sabes quién ganó la escuela primaria? ¿En quién? De escuela primaria. De los cinco años de escuela primaria. ¿Quién nos ganó? Yo. ¡Exacto! Yo. Eso está ahí. ¿Tú sabes quién ganó la secundaria? Yo. ¡Exacto! Ahora sí pregunto yo. Una campeona que ha ganado varias competencias. ¿Debe tener baja autoestima? No. Entonces retiremos eso que es un ensucio. Me dice cuándo. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora sí coloco una estima bien alta, digna de una campeona como tú. ¿Ya la colocaste? ¿Ya la colocaste? Qué, pues, es más alegre. ¡Ah, es facilísimo! ¡Facilísimo! Le voy a contar un chiste. Imagínate que el otro día en el cementerio de Lima se casaron dos esqueletos. Y aquí no te imaginas lo que tuvieron, un hijo muy calavera. Sigue que ya comenzó riéndose. Ahora póngale una lupa a esa risa para que la vea más grande, una lente de aumento. Yo venía a mi boda con una invitación de calaveras. ¿Con una invitación de calaveras? Sí. Ah, eso se puede hacer en México el día de la Santa Muerte. ¿Así son las invitaciones allá? Yo lo hice, pero no me dejaron. ¿No te dejaron? No. ¿Quién no te dejó? Marito. ¿Cuál de las dos? Porque recuerda que son dos. ¿Cuál de las dos? Tu mamá. Pero ella tenía razón. Ella no quería que su hijo se casara con una calavera. O usted como suegra le hubiera gustado eso. Que su hijo, Benjamín, se case con una calavera. ¡Ah! En la Biblia muy claro dice, no hagas a otros lo que no quieres para ti. ¿Listo? ¿La perdonamos? Pues perdonamos a ese esqueleto. ¿Qué más quieres perdonar hoy? ¿O qué más quieres cambiar? Si cuando salto, te lo aguanto, voy a tener inseguridad. Siempre. Cuando salto... Cuando salto... Y cuando quiero saltar, no me atrevo. Ve, el único salto que no se concreta es el que no se empieza. Salte. Que si no logre el objetivo, en la siguiente vez vuelve y salta. ¿Usted ha visto que los atletas ganan salto alto en el primer salto? Nunca, nunca. Ellos tienen que entrenar y entrenar y entrenar. ¿Igual usted? Yo, clavado. ¿Clavados? Bueno, entonces, usted va a ser clavado y ¿qué? ¿Tiene miedo? ¿Y qué clavadista no tiene miedo? ¿Usted lo conoce? No, no lo busque, que no lo encontrar. Ese miedo es precaución para no hacer locuras. Porque si no le diera miedo, iba Acapulco y se tiraba de esa roca alta que hay arriba donde tiran los clavadistas mexicanos. Y tampoco está pues para que usted se vaya a tirar de arriba. Entonces, el miedo en cierta manera es precaución, es instinto de conservación. Ese le gusta. Ese le gusta, no tiene que entrenar. Primero, tídese a la piscina de arena de la escuelita. Cuando ya haya dominado la piscina de arena, se mete a la piscina de agua. Cuando ya haya saltado el salto triple, ya se arriesga al salto cuádruple. Pero las cosas llevan un orden. Paciencia. Eso. Necesita paciencia porque eso es un aprendizaje. Entonces, colocamos mucha paciencia. Entonces, coloque mucha paciencia. Mucha, 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 mucha. ¿Qué más quieres colocar? A usted me cayó bien. Y ya que está hablando de clavados. Le voy a hacer un regalo porque a usted le siento buena vibra. Buena energía. Buena onda, como dicen los muchachos. Y le voy a regalar lo más hermoso que usted se puede imaginar. Una foto que me tomaron a mí en el trampolín en la piscina olímpica en Medellín. En vestido de baño. Saga de fuente el tarzán peruano. Si le gusta, la regalo. A usted que le gustan los clavadistas. Mire que musculatura. Mire que piernas. Mire que bombón. tiene un chorro muy grande pero mejor porque así floto más fácil no me hundo o tengo otra si esa no le gusta tengo una foto en la que estoy practicando ballet con la zapatilla de punta y la faldita si quiere le regalo esa o tengo otra en la que estoy bebé acostadito o cabajo desnudito sobre un cojín que cachetes tan lindos ¿cuál le gusta más? o le regalo las tres para que hago en algún no, ya vi que no le gustara pongamos bien una foto de Benjamín la de Benjamín sí entonces coloquemos la de Benjamín ahora con esa alegría que estás sintiendo ese amor esa paz que te llena, te envuelve busca profunda a ver qué más quieres cambiar o retirar hoy ya está más suelto ya está más suelto ¿cuántos años tenías ahí más o menos? ¿cuántos años tenías ahí más o menos? ¿eso crees tú que estaba solita? en el diccionario ecuatoriano de la Real Academia Limeña de la Lengua muy claro dice que mientras una persona esté acompañada no está sola y le voy a hacer las cuentas de quienes la estaban acompañando uno ¿estaba Benjamín? ¿o no? sí dos ¿estaba la bisabuela Jacoba? ¿o no? pregúntale que sí estaba este fue mi abuelito Jaime estaba el abuelito Jaime mira cómo se va creciendo la audiencia si seguimos haciendo la cuenta vemos que estabas acompañada por una multitud conclusión esa sensación de soledad no corresponde con la acción envolvente que hoy nos ocupa si quieres la retiramos la retiramos es que eso no corresponde con la acción no dice cuándo vámonos soledad vámonos 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 fuera ahora acá vamos a colocar mi espacio que quedó libre toda una multitud vamos a colocar una multitud eso coloquemos una multitud ¿cómo te sientes? si es bueno ¿cómo se siente la campeona? tranquilo super maravilla campeona ¿hay algo más que quieras cambiar o retirar hoy? ¿no? ¿no? no quiero pero no quiero quiero pero no quiero ah no usted está como la recién casada con ganas de mucho y ganas de nada ¿qué quiere y qué no quiere? yo quiero perdonarlo pero no me va a dejar ¿quieres perdonarlo pero no te va a dejar? eso sí está muy difícil de entender explíjemelo porque yo voy a dar un paso y él siempre va a dar un paso no me va a dejar salir ¿y a quién te refieres? ¿a Alex? bien primero que todo él será por siempre el papá de Benjamín eso no lo puede cambiar ni lo debe cambiar ningún juez de la república por siempre él será el abuelo de tus futuros nietos y tú serás la abuela o sea que quieras o no Benjamín o tú se seguirán encontrando en las reuniones familiares son socios en una sociedad que no se va a disolver nunca ¿por qué? porque tienen un bien común Benjamín lo que sí debes es retirar cualquier señal de odio o de resentimiento hacia Alex ¿por qué? porque es el papá de tu hijo sin él no lo hubieras podido tener ¿por qué? porque bien o mal vivieron catorce años de enamorados entonces a Alex no lo podrás retirar de tu memoria no disfruta los momentos lindos que estuviste con él y toma la experiencia para cuando llegue la otra persona si es que llega otra o Alexander no sabemos porque el mundo da muchas vueltas el mundo redondo no entonces es bueno que ese corazón esté abierto afortunadamente tire la llave lejos al fondo del lago al fondo del pozo eso se ve que usted ha leído la vida de Santa Rosarina al fondo del pozo tira la llave entonces ¿qué quieres que hagamos? ¿lo perdonas? no da la ganas con guardar rabia y resentimiento en el corazón porque con el corazón vas a abrazar a Benjamín y en las reuniones familiares se van a encontrar el par de abuelos y usted sabe quienes son o le digo se va a encontrar la abuela Carolina y el abuelito Alexander o no o estoy diciendo mentiras ah bueno entonces perdonamos completamente una abuela con rabia se ve muy feita ¿te perdonamos? perdonemos fuera cama con los grandes espacios que quedas libre paz para mi bebé eso paz y amor para tu bebé ahora busca ver qué más quieres cambiar o retirar pero no se le puede dar todo lo que quiero a mí sí tiene toda la razón ahí sí estamos de acuerdo todo tampoco porque eso una cosa piense el burro y otra quien lo arrea y nosotros tenemos maestros y los maestros saben que es lo que necesitamos nosotros pedimos pero ellos saben que nos dan ¿qué quiere pedir al cielo a dar? palabra palabra para llegar a la gente y es que no la tienen usted ya me llegó ya me llegó y cuál es la palabra para llegar a la gente si la enseño ¿cuál? ya voy para allá espérenme ¿o no? también listo ya la colocaste ya voy eso ya voy para allá listo colocada esa es la palabra para llegar a la gente lista entonces para regresar y disfrutar de toda esa actitud positiva de vida como toda una campeona que eres sí eres campeona ubícate en ese paisaje de cataratas lagos y bosque que tanto te gusta catarata hizo acordar de la catarata de mi abuelito sí pero es la tenera del ojo que es distinta coloque esta catarata en un bosque bien lindo listo preparada voy a empezar a contar voy a empezar a contar de una cinco abrirás tus ojos y recuperarás el control total de tu mente y tu cuerpo al llegar a cinco uno te sientes liviana te sientes ligera como una catarata dos sigue regresando te sientes llena de amor llena de paz de alegría de felicidad tres sigue regresando cuatro preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el Perú vas a despertar más feliz que una lombriz preparada sin ningún dolor sin ningún cansancio muy contenta no sabe ni por qué pero quiere reír cinco despierta este bruja ¿cómo te sientes? tranquila voy a probar como si hubiera hecho mucho esfuerzo físico voy a probar voy a decir varios nombres y me dices si sientes algo con alguno Gumercindo ¿síbe? no, yo digo varios nombres tú me dices si alguno Gumercindo Oscar Emilio Luisa Fernanda Miriam Juvenal Rocío Carmen Bertulia Anacleta Marixa ¿alguno de esos nombres te produjo alguna sensación? me dio risa ¿te dio risa? ¿con cuál? Anacleta 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 le dio risa nada bueno sí esos eran los nombres de antes Anacleta y Anaximandro Anaximandro ese era el otro que había escuchado Anaximandro pero el que yo no hubiera querido tener nunca de niño es Hércules ¿por qué? a mí de niño me decían Aurelito dígame cuando yo me hubiera llevado Hércules perdón o ya de Aurelio grande me dicen Aurelión entonces imagina yo Hércules bueno ¿cómo se siente? aliviada entonces vamos a hacerle pregunta que le hacemos a todas las aliviadas permite compartir la experiencia ¿con quién? en mi canal de Youtube sí bueno entonces vamos a dar los datos relájese suspendemos aquí y un saludo ¡Suscríbete al canal!